Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo, policía captura a hermano de Digno Palomino. Cuando hacían labores de vigilancia y registro en el barrio Barlo Veinto, agentes de la SIJIN capturaron a Duque Rengel Palomino Rodríguez, a quien la hallaron en su poder 56 doces de base de coca y 13.5 gramos de bazuco listos para su comercialización y distribución en el sector. Así han vivido los barranquilleros este lunes sin el servicio de agua. Las bolsas y botellones de agua se agotaron en las tiendas. Varios establecimientos en el norte de la ciudad han tenido que cerrar sus puertas por no contar con el servicio. Cada sexto piso un edificio ubicado en el centro y se salva por las chazas de vendedores ambulantes. Un fuerte estruendo se sintió a las 8 y 20 de la mañana de este lunes en la calle 39 con carrera 44. La sacudida fue por la caída de un hombre identificado como Dagoberto Babilonia Díaz Granados del edificio Las Flores situado en el sector del centro de Barranquilla. Alcalde Alejandro Char entrega dos máquinas nuevas al cuerpo de bomberos. Barranquilla cuenta con dos nuevas máquinas de extinción de incendios. Se trata de dos modernos equipos de 1.000 galones de agua y 100 galones de espuma para la atención de emergencias que hacen parte del proceso de compra de siete nuevos vehículos que modernizarán y mejorarán la prestación del servicio. La FIFA le contesta abogado chileno que demandó el juego Perú-Colombia. La polémica sigue. La esperanza aún no se pierde. Este lunes la FIFA envió una respuesta a Luis Mariano Rendón, abogado chileno que emitió una demanda de forma particular por un supuesto arreglo en el juego entre Perú y Colombia, valido por la jornada 18 de las eliminatorias a Rusia 2018. Cristiano Ronaldo, el mejor de 2017 para la FIFA. La pasada temporada, el delantero luso del Real Madrid se proclamó campeón de la Champions y de la Liga Española con el equipo madrileño, terminando además como máximo goleador de la Liga de Campeones. Ese es el gol de pena máxima, caído del cielo. El tanto tuvo lugar en Tailandia y se ha convertido en uno de los más vistos en las redes sociales. Equipo 2018, la canción del Mundial de Rusia. Este tema fue compuesto por Polina Gagarina y Igor Krit y es una invitación a creer en los sueños, en especial el de vivir una Copa del Mundo. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Snapchat como arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldobarranquilla. Y hasta aquí los 3 minutos informativos del Heraldo.